Cerramos con Juego de Tronos, con un episodio de la sexta temporada, con la Batalla de los Bastardos, porque llevo siempre en un evento como este, a nivel interno, discutimos, nos queremos, nos amamos, nos odiamos, nos peleamos, y después termina la edición y volvemos a sentarnos. Mi sueño era proyectar una serie de televisión al aire libre, y no se nos ocurría mejor manera que terminar CinemaFood con el episodio más espectacular que yo recuerdo de una serie de televisión en toda su historia. Yo no hablo si el mejor o el peor, pero desde luego el más espectacular, seguro. Tenemos La La Land, el único sitio de España donde se va a poder ver La La Land al aire libre, va a ser aquí en CinemaFood, y el guiño en el bar, aparte de tener al propio Alex aquí en Gran Canaria, era para, ya que estamos hablando de gastronomía, qué mejor que un bar, o sea, la gastronomía empieza siempre en un bar. No solo eso, hemos buscado programación para todos los gustos, desde Star Wars, Rogue One, que va a ser una película de sesión golf a las 12 de la noche, vamos a jugar con el público, quien quiera ver La Guerra de las Galaxias al aire libre a las 12 de la noche, es un proyecto, o La Bella y la Bestia, esto es importante, la versión de 2017, la versión de personajes reales de este año, a día de hoy la película más taquillera de la historia que ha batido todos los récords, pero también teníamos Una Noche en la Ópera, de los hermanos Mars, o La Llegada de Denis Beleneuve, la película de ciencia ficción, creo que más especial de la última década, donde la mujer es absoluta protagonista de la cinta.